Citas a ciegas con seis chicas basadas completamente en su outfit. Y por cada ronda se va a ir sacando una chica hasta que quede el amor de su vida. ¿Ya cómo te sientes? Ah, bueno, un placer. Me llamo Pepe. ¿Y qué haces? Muchas cosas. Mira, desde porno hasta tengo muchas empresas, entonces hago muchas cosas. Pero no eres mi tipo físicamente. Uno tenía que quedar como un hijo de puta, ¿verdad? La verdad, estoy nervioso. Está muy raro, me están sudando las manos, pero bueno. Relajador, relajador. Hey, 50 mil likes para otro video así, comenten abajo qué persona quieren que traiga. Detrás de esa cortina tienes seis chicas totalmente hermosas. De pronto todas te pueden gustar o tal vez no te guste ninguna y prefieras quedarte con Miguel. ¿Y si yo no le gusto? Igual te puedes quedar conmigo. Ok. ¿Te gusta Miguel? Tiene el pelo lindo. Vamos a hacer la primera ronda express. Vas a hacer dos preguntas y en base a lo que respondan vas a sacar a una sola mujer. ¿Cómo te sientes, mi gran querido Pepe? Bien, me siento más cómodo luego de que ya me dejaste hablar. ¿Creen en alguna religión? Número uno. No. Sí, creo como en las energías y voy mucho como con lo del universo y las leyes del universo. Ok, ¿número dos? Pues creo en Dios, pero no voy a la iglesia seguida. ¿Número tres? Yo creo en Dios, pero no en la religión. Bueno, una persona conversadora. Ajá, número cuatro. Una mujer de muchas palabras. Creo pues como en mi propia religión. ¿Ah, sí? ¿Cuál es su religión? Creo que la energía lo mueve todo. Número cinco. Bueno, no soy muy religiosa, pero soy más espiritual. Mi fe me ha ayudado mucho a llegar a donde he querido llegar. ¿Y a dónde has llegado? Aquí. Aquí. Ok, la número seis. Creo pues en que el universo conspira a favor, sí, en nosotros. O sea, todo en nosotros. ¿Cómo así? Ah, en la próxima te digo. Ay. Todas me gustaron menos una. ¿Cuál? La que no dijo un culo. Hay tres. Quiero decir que a mí la uno me preocupa porque todo lo que menciono es como que es esa nena que pregunta como el signo soy acá. Yo soy esa nena. ¿No te lo has aprendido? No, no, yo soy cáncer. Ok. ¿Te importa que tenga OnlyFans? No, soy súper abierta con eso. Pienso que... Yo también tendría OnlyFans. Cada uno puede progresar de la manera que lo vea conveniente y pues para mí eso no es un impedimento. ¿Número dos? Pues lo veo también como un trabajo normal. ¿Número tres? Estoy de acuerdo, igual es tu cuerpo, tú eres el que decide. Obviamente si es una relación se habla, pero sí me hace que pues está bien, normal. Ah, mira como cambian las cosas cuando puedes hablar. Pero yo siento que ella no está de acuerdo, pero lo acepta. No, no, no. De hecho yo he trabajado con muchas chicas que tienen OnlyFans, entonces... Esto no es un trabajo, mija, aquí estamos buscando pareja. Mejor porque se puede crear contenido juntos también y ya también sabiendo el tema pues... ¿Quién dijo eso? ¿Qué número dijo eso? Me interesa. La número cuatro. Soy súper creativa y te ayudaría a crear contenido. Número cinco. No tengo ningún problema, pero antes de que montes las cosas obviamente le iría. O sea, controladora. O sea, ¿te tengo que pedir permiso? No, permiso no, sino pues que yo diga, hey, amor, que haces súper bonito. Obvio sí, eso va. Bueno, seis. Pues yo la verdad soy de las relaciones que pues es como más íntimo, más privado, pero igual si eso también se puede hablar y puede llegar uno a aceptarlo. Aceptarlo. Varias de esas respuestas siento que te dijeron que sí, pero te pondrían problema ahí como a las dos, quince días. Dos, les noté la mentira. ¿A quién vas a sacar? A la número cinco. ¿Por qué? ¿Por qué tomas esa decisión? Porque no me gustó su risa. Ay, ninguno. Pepe, ¿cómo sabes distinguir mi risa? Porque yo no me quiero ir porque yo de verdad creo que entre nosotros puede haber algo. Ya me está dando miedo a las cinco. Fue que tengo una risa fea, pero algo lindo debe tener. Si no fuera la número cinco, ¿a quién sacaría? A las seis. ¿Por qué? Que hablan mucho, huevón. Porque le gusta más su vida privada. Esas relaciones privadas es pura excusa para esconderlo a uno y ponerle cacho. Para tener otro y eso no va conmigo. Ese comentario vino como desde el corazón. Dice que no te gustaban tan privada, entonces será una relación más abierta. No sé qué te puede interesar de mí. Yo creo que está fácil. Tengo miedo. Yo ya decidí. ¿Cuál? A las seis. Porque me gustan las personas que son paradas con su opinión, ¿sabes? Y cambió su opinión. Solo para complacerme. Y eso no me gusta. Yo no la he cambiado. Ahí. Está guapa a las seis. ¿Cómo estás, número seis? Muy bien, muy bien. ¿Cómo estás? Un placer, Pepe. Muy bien. Cambiando mucho de opinión, ¿eh? No, eres muy linda, Juliana, pero bueno. ¿Y Juliana qué piensa de Pepe? Un pato, hermano. Sí. Tal vez él busca algo que no va conmigo. Ok. Ok, Pepe, ¿cómo te sentiste con esta primera ronda? Medio miedo. Segunda ronda. Ahora vas a poder ver sus zapatos. Tengo que opinar de eso. Es ofensivo lo que quieres opinar. Están lindos los primeros. ¿Te gustan? Sí, me gustan los primeros. Los segundos parecen de una niña muy consentida. No me gusta tanto. Los cuatro van mucho conmigo. Y el último está dudoso. Sí, el último es como de señora. Como que el color azul no me gusta tanto. ¿Y esas medias rojas de Navidad? Espe, yo quiero ver esas medias etzóticas, por favor. A ver. Ah, eres marihuanera. La marihuanera, pues. La resistencia de la marihuana. Se me olvidó hacer una pregunta muy importante. ¿Cuál? Edad y estatura. Ok, número uno. Mido 1,67. Me llamo Sofía y tengo 23 años. Mido 1,55. Tengo 19 años y me llamo Cheryl. Nombre de protagonista de novela mexicana. ¿Cómo te gustan? ¿Más altas que tú o más bajas? Me gustan las mujeres altas. Me gusta que se vean elegantes. Ah, bueno, me llamo Camila. Mido 1,57. Y tengo 21. Bueno, yo me llamo Ana Sofía. Tengo 24 años y mido 1,72. Yo soy Mariana. Mido 1,78. Siguiente pregunta. Si tienes un problema, ¿a quién se lo cuenta? A ver, empecemos de las 5 a la 1. Eh, papá, que ya no hagan trampas, tramposas. Ellas ven algo que a usted le gustó y todas les copian. Todos dicen lo mismo. Bueno, la primera persona que le cuento es a mi mejor amiga. Bueno, si tengo pareja, pues, primero acude a mi pareja. Y si no, a mi mejor amiga también. Interesante, número 4. La chiquitica. Yo misma trato de buscar la solución y después a mi hermana, a mi hermana menor, porque siento que tengo demasiada confianza con ella. Buen punto, número 3. Y qué feo diciendo eso, en vez de llamar a la gente por su nombre. La número 2. Yo en estos momentos se lo contaría a mi papá, ya que, pues, estamos a distancia, es bien independiente. Entonces, para mí es muy importante la opinión de alguien que admiro. Increíble, número 1. Se lo contaría primeramente. ¿A mi grupo de amigas en WhatsApp? No, no. A mi pareja, porque, pues, siento que... Nadie lo cuenta por WhatsApp. Más raro, más raro que nadie lo cuenta por el grupo de las amigas. Niños, ¿ustedes qué se tomaron antes de venir aquí? Por Dios. Un tequila. ¿Todas beben? ¿Las son alcohólicas? La 1 a las 5. ¿Bes alcohol? Todas bebieron ahorita, así que no digan que no. Yo la zapeo. No, no me gusta tomar, pero... Si me da recibo. A ver, número 2. ¿Bes alcohol? Depende. Si es fiesta, sí. Ok, número 3. Yo tomo, en verdad, cuando son ocasiones especiales, cuando el ambiente se presta para que uno tome, o sea... ¿Y qué ocasión especial había hoy? Hoy, de verdad, no tomé, entonces... No, ya no tomó, me lo confirman. No, sí, no lo confirman. La 3 no tomó, sí tomó. No, no tomé. Punto a considerar. ¿Obvio? ¿Obvio? Puedo 4. Bueno, a mí sí me gusta el licor. De hecho, casi siempre soy como la bartender del grupito. Tomo siempre como un vinito diario, que no me puede faltar. Uy, diario. Realmente, el vino es salud. ¿El vino es salud? ¿Un vinito o una copa? Ah, perdón, sí. Una copa de vino. Sigas engañando con eso. Así empezaron todos los marihuana. Número 5. No me gusta tomar así como a la loca, sino como más bien conversadito, un gin tonic, un coctelito. Dame cinco nombres de cocteles que conozcas. Para saber el estrato, hay que saber de la número 5. Ok, Negroni, Martini, Gin Tonic, Moscú Mule. Todos salieron en una canción de Bad Bunny. ¿Cuándo fue la última vez que ustedes hablaron con su ex y por qué terminaron? Número 1. Hace como dos años. ¿Ya empezó mintiendo? No. ¿Hace dos años no tienes pareja? Ajá. Me pusieron los cachos. ¿Te pusieron los cachos? ¿Y cómo supiste? Ay, por... ¿Yo era el cacho? No. ¿Yo era la moza? ¿Cómo supiste? Rápido. Estábamos viendo una película, le entró una notificación en el iPad. ¿Y de qué aplicación era la notificación? Ay, era de TikTok. ¿Uno le envía TikToks a la gente que quiere muy cerca? Exacto, como con la gente que nos avale. Lo siento por ti, número 2. Te siento, bueno, sigamos. De terminar un año y medio. O sea, toda esta gente está terminada hace rato, pues. Más raro. Más raro eso. ¿Por qué terminaste? O sea, de que reclamaba por todo. Y tú eres una santa paloma. Me preocupa que reclame por todo. ¿Y que no lo haya hecho nada? ¿Quién reclamaba? ¿Qué hacía tú para que él reclamara? Por ejemplo, de que no le contestaba rápido. Así, por cualquier bobada que uno, pues, tampoco puede estar 24 horas pendiente de la otra persona. Que le contestaba cada 8 horas. El acetaminofén, le dice. No, pues, no, yo ya perdí. ¿Hace cuánto terminaste? Número 3. Yo siento que el descarado que está allá hizo la pregunta posta. No, te lo juro que no. Estaba escrita aquí, estaba escrita aquí. Está en el guión. Hace una semana. No, mija. Ya sabemos quién va para afuera. Y tú, una semana después de que te terminaron, estás acá. Bueno, siguiente. La llana es destruirla. No se sabe si tú de aquí vas a salir con pareja o no, porque tienes que conocerte mejor con la persona. Entonces yo digo. Ah, tiene que ser la 1. A ella le gustó la 1 para ti. No, no me gustó hablar de mía, privada. Pero ¿cuánto duraron? Yo necesito conocerte para saber si eres el amor de mi vida. No, yo no soy el amor de tu vida. O sea, todavía te duele. No, no, es que le hizo a posta, UIS. No, no vaya a llorar. No, no, es que le hizo a posta, UIS. No, de verdad que no, de verdad que no. No, yo no estoy diciendo eso. Es más, yo solo me salgo. ¿Y quién dice que no podemos ser amigos? ¿Quién dice, verdad? Cien quita. Ya, cierro la conversación. Salió el chat. Te bloqueó, te bloqueó. Ya, ya dejémosla ir. Bueno, yo hace seis meses. Qué mentira cuando te dicen hace seis meses. El daño fue más como por el lado de él, pero pues ya no me interesa como traerlo acá con él, pues ya no va. Entonces eso nos fue hace seis meses. Terminamos como hace año y medio, pero la última vez que hablamos fue hace tres meses. Súper despacharlo de que yo ya no quería ni tenerlo de amigo. ¿Para qué hablar? Para dejarle claro que no quería verlo mal. Te escribo para que sepas que no quiero nada contigo. Y que te odio. Pues pasó una semana y fue como que, parce, pues esto, la verdad, no. Ya nuestro momento pasó. O sea, lo intentaron y ya luego se dejaron porque... No. Estoy dudando mucho. Las últimas dos estuvieron turbias. La tres, no, ni se diga. Tienes cinco mujeres. No sé cuál mintió, cuál dijo la verdad. ¿Será que me das un comodín? Que me suban un poquito el coso. No. Sí, está muy difícil. Dime dos de las que dudes. No lo sé, ya no me acuerdo. Vamos a hacer una pregunta. Dígame por qué creen que deberían ganar. Número uno. Siento que tengo muchas cualidades. Tengo mucho que dar de mí misma. Soy linda. Me considero linda. A ver, segunda. Creo que no es acá como que de la mejor y la peor, pues... Sí, claro, ustedes no tienen que competir entre sí. Exacto. Por la chinta mata a cualquiera de ustedes. Está más en los gustos de ella. Ya de quién va para hoy. Yo, porque pues soy una chimbada, soy perfecta, soy divina, entonces nada. Yo la verdad no siento que debería ganar. Si gano es porque así tenía que ser. No era cinco, no era cinco. Me gustaría tener pareja y vivir bacano. O sea, ¿usted siente que para vivir bacano tiene que tener una pareja? Y también que crezcamos ambos juntos. O sea, tú quieres crecer más. Tú mides unos 78, quieres crecer más. Yo ya tengo claro mi decisión. Pero tú no eres el que te ha decidido. Es verdad. La de metro 78 es muy alta para mí. Pero tiene buena respuesta. Pero ¿sabes qué triste que te gustaría entrar? Pero no tan alta. ¿Sabes qué me pasa? Que a mí me entran las personas por la cara. Es mi primera impresión. Entonces esto para mí... Se muere, se enamora. Es difícil. Está muy difícil, hermano. Date un break, que si es por la cara... Date un break. Date un break. Ya yo tome mi decisión por su respuesta. ¿A cuál vas a sacar? A la número... Dos. No, en serio. ¿Tienes algo para decir antes de salir? A ver si lo puedes convencer de que... En el momento sí me da nervio. Que mi cara es linda. A ver. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Un placer. Charo, ¿cierto? Sí. Bueno. No era para mí. ¿Qué decís? Que es muy bajita. Es incómodo decir esto porque tú estás acá. Charo, ¿qué opinas de él? Está suave, está normal. Como mía. ¿Y qué opinas de Miguel? Ah, no, no, no. No me digan nada, por favor. Destruyan. Ya, no me destruyan. Ya, ya, ya. ¿Cómo te sientes? ¿Sientes que tus primeras dos decisiones fueron buenas decisiones? ¿O pudieron ser mejor? No lo sé, güey. No lo sé. No sé qué hay ahí, ¿sabes? Ahora puedes ver sus pantalones. La 1 y la 5 no veo un culo. No sé ni qué color de test tienen. Hace la mano, hace la mano. Ah, hace la mano. Es cómoda, que no la vea, que no. La idea es que él no sepa que ustedes son negras. Es broma, es broma, es broma. ¿Qué opinas del pantalón de la primera? Está lindo, es un cargo. Y las rodillas de la segunda. La segunda no va para el gimnasio. Pero tiene un buen tatuaje en la mano. Oh, ok. Ay. ¿Tú tienes papá? ¿Es un tatuaje de poder o tienes papá? Eh, no, obviamente no. Número 4. Tiene la rodilla reseca, un poquito. Pero ustedes me dijeron que podía decir lo que sé. Sí, 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 relajado. Y que aquí nadie se iba a tomar nada personal. Siento que a las 5 es una señora. Se los dije, se los dije. Esos cenes no son de jovencita. ¿Aceptarían hacer un trío con una amiga mía? ¿Y con Miguel? No. ¿Conmigo o con la amiga? No, pues siento que es algo muy íntimo. A ver, a ver, ok, está bien. ¿Tú no lo harías? No. Ni vuelta a mierda, ni borrar. De pronto hay un negociable. ¿Cómo cambio de opinión tan rápido? Siguiente. No, yo también digo que depende del momento. Siento que hay momentos que se prestan y que simplemente suceden. Si me hago entender, las cosas pasan. Siguiente. Bueno, yo con una amiga, tú ya no. Siento que ya así se da como en otra. Todas son mujeres conversadoras. Me gusta mucho, como decía mi amiguita, una relación privada y que más rico que uno disfrutarse con la pareja. Yo digo que ya debería haber mucha. ¿La respuesta es sí o no? Con la amiga no. Pepi, yo quiero saber tu opinión respecto a ese tema. Nunca me hubiera hecho un trío, no me parecen los tríos, no estoy en contra de eso. ¿Monogamia o bala? Ni a bala harías un trío. Ni a bala, bro. ¿Pregúnteles por ser infiel? ¿Para qué dañar todo lo bonito? ¿Han sido infiel? Sí. ¿Por qué fuiste infiel? Pues, obviamente, después de darme cuenta de lo del iPad, tenía que cobrar venganza. ¡Ah, que eres vengativa! Hay rencor en ese corazón. Ni siquiera fue como una infidelidad, sino como yo dije como que, ah, ve, tus amigos me responden las historias. Le voy a darme gusta. Me voy a comer a uno. Número tres. ¿Nunca has sido infiel? Bueno, yo sí he sido infiel. Creo que todos... Es que todos en todo punto. No, no, no. A mí no me están haciendo planes. Por los hombres de este... Yo sí he sido infiel, pero creo que lo fui en el momento que... ¿En el momento que había que hacerlo? No, en el que no tenía claro que era una relación. A ver, la sí. Bueno, yo sí también he sido infiel. O sea, es una causalidad. Y aprendí mucho de hacerle daño a una persona. ¿Y por qué dices que le hiciste daño? Porque era una persona que me había dado toda su confianza y yo lo defraudé. Bueno. Si una vieja me coquetea en frente tuyo, ¿qué haría? La cinco la mata. Pues yo ya tengo que... La puñalas. La cinco la pisa. ¿Dónde es lo primero? ¿Viste? Amo a las mujeres, yo soy superwoman support, entonces creo que no la tendría con la nena. Antes me parecería bacano, porque yo digo, ok, mi novia está muy bueno. Ok, siguiente. Eso ya estaba escrito. Sinceramente. Yo creo que a mí sí me harían cel. No haría pues como ningún show ni nada, nada. Le doy un besito y ya para que vea lo que es mío. Un beso sutil, pues. No, pues yo desde que la pareja mía no le está mirando tampoco con otros ojos, pues no me molesta. Ay, no, todas son tan perlonas. Tengo miedo, Miguel. A mí sí me darían un poquito de celos, pero me parecería chistoso. No tengo nada más por... Para eliminar, ¿puedo decir algo? Sí, sí. ¿Qué quieres decir? ¿Me muestran sus manos? Ya sé a cuál voy a elegir. Ok, ¿sólo por sus manos o también? Por las manos. ¿Sólo por las manos? Por el tipo de uñas que se hacen. Y da igual las respuestas. Me importó una mierda. ¿A quién vas a sacar? ¿A quién voy a sacar? Voy a sacar a la número... No, voy a sacar a la número 5. Ok, número 5 puede salir. Hola. 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 ¿Cómo estás? Un placer. Un placer. Muy buenas respuestas, la verdad. Pero eres muy alta para mí. Eso demuestra también un poquito de falta de confianza porque si te gusta llegar... Y vamos a caminar hacia la cámara. ¿Está listo? ¿Está listo? One, two, three. ¿Liz? Y habla inglés de la nada. No, no, ella es poliglota, ¿no? Poliglota. ¿Te arrepientes de tu decisión, Pepe? Eh, no sé, weón. Al final yo les diré. Ok, muchas gracias, Mariana. Bueno, en italiano... ¿Estoy un strong, so? Bueno. ¿Qué le dijo? Ya ustedes me lo traducen. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? No, no, no. ¿Alguien sabe qué dijo? Ahora estás viendo sus camisetas, sus tops, su flow, su estilo, todo lo que te gusta. Me gusta este outfit. ¿Ustedes se consideran vengativas? No. No, tampoco. Eh, yo no soy vengativa. Pero me parece algo muy curioso. La número uno ahorita dijo que se vengó con ganas. Y ahora no es vengativa. Pero yo dije que era muy ismadura en ese tiempo. Pero no hizo nada, solo chateó. Y la gente cambia, uno siempre cambia para mejorar, no para volverse peor. Quiero saber ustedes qué hacen actualmente en su vida. ¿Creen que ustedes le darían la talla al Pepe? Amiga, pero suelta el dolor. A eso me refiero, que Pepe tiene un estilo de vida rápido, hace varias cosas. A eso me refiero, sí. No lo tomo en persona. Pues yo estudié en la universidad, entonces toda la semana tengo clave. Cuando salgo de clave, voy al gimnasio. Vuelvo a clase por la tarde, porque tengo clave de 4 a 6 de la tarde. Y hay veces voy a clave de rumba. Bueno, la pregunta no fue sobre tu itinerario. Estoy muy pato, estoy muy pato. Siguiente, entonces. También tengo varios proyectos. Estoy también con unos muchachos trabajando en el proyecto de la música. Entonces también ando como metida en ese mundo. ¿Qué haces en ese mundo? Básicamente, pues somos un equipo de trabajo. ¿Pero qué haces tú? No, pues, o sea, somos un equipo, si me entiendes. Somos un equipo. Ellos hacen tú y yo opino. Quiero recalcar algo. ¿Qué opinas de eso? Digamos que está tierno el banco. Yo soy fotógrafa, tengo dos marcas. Una se llamaba Comprame, pues. De hecho, te traje un regalito. Me lo pueden traer, por fin. Ay, ay, mira el regalito. El del tarrito amarillo, ese fue personalizado para ti. Ay, un rosario, ¿qué es eso? Dice Pepe, güey. Será que sí me queda, a ver, pónmelo. Igual te lo hice para que lo puedas ajustar. No, bro, eso no se ve bien. Que se lo ponga. ¿Te lo quieres poner tú? Sí, no, no quiero que la gente sepa que soy gay como así. Tengo miedo. Está perfecto. Para la fiesta que voy a ir hoy. Perfecto. Ay, y si yo soy el que hace el video, ¿por qué no me trajo nada? ¡Mi huevo! ¡Si ese es mi canal! Porque a ti no te estoy conquistando. Porque me tenía que enamorar a mí, no a ti. Envidioso. Wow. Siguiente pregunta. ¿Cuándo me va a traer algo a mí? Ya, ya, deja de mendigar, eso es malo. No, bro, soy triste. Quiere mendigar, vaya a hacer live en TikTok. ¿Cuál es su meta más grande en la vida? Ese es importante, para saber con qué mujer te vas a quedar por el resto de tu vida, porque usted sale de acá es con esposa a mano. Mierda. No sé, me gustaría mucho como adoptar muchos perritos, animalitos y cositas así. ¿La casa migueli? Sería... ¿Con Tommy? Pero no, pues no, un perrito de dos patas, uno de cuatro. Él se puede poner en cuatro patas. Pero eso no me sirve. ¿No me has visto? Ajá. Yo siento que no es una sola meta, sino es un conjunto de metas. Parece un mismo universo a esta vaina. Yo siento que espiritualmente es como evolucionar y encontrar mi misión en la vida. Y no has encontrado tu misión en la vida. Creo que es ayudar a las personas, pero no he podido saber de qué forma. Hacer crecer mi empresa. ¿Se nota que quiere hacer crecer la empresa? Si ustedes están en una relación y Pepe quedará pobre, ¿ustedes lo mantendrían hasta que él vuelva a pararse? Lo que sea necesario hasta que él esté bien. ¿Páralo? ¿No es lo primero? Sí. No, yo quiero responder primero. No peleen, chicas. No peleen. Yo, yo, yo. No, usted no quiere conquistar más que yo. Entonces, da, mentira. Dale, pues, responde, pues. Siento que cuando uno en verdad ama a una persona y uno la quiere, siento que para uno estar con esa persona pasa por muchas situaciones y siento que no todas las situaciones son buenas. Y siento que una persona vale mucho más por los momentos en los que está con uno. Porque hay personas que cuando tú estás bien, todo el mundo está contigo porque tú estás bien. ¿Te mató? Todo en base a sus estrategias. ¿De casualidad no haces trading? ¿O vendes un curso? Pues, si lo apoyaría y estaría con él como hasta que se logre salir como de… Y si no sale cuatro años, no sale. No, porque yo lo ayudaría. Pepe, en base a esas respuestas tienes que sacar a uno. Ya. Ya. Yo creo que sacaré a la número uno. ¿Por qué la vas a sacar? Porque me dio la gana. Pero es que no lo dudaste, con las otras todas tú estabas como que sí, como que no. Por favor, sal y párate enfrente de él. A ver. Date la vuelta. No quiero. No quiero. A ver, me di la vuelta. Está bonito. ¿Te arrepientes de tu decisión, Pepe? No lo sé. ¿Tú qué piensas de Miguel? Ah, no, perro. ¿Qué opinas de Pepe? No, es lindo. Pues, me gusta el outfit. Tiene tatuado de lindo. ¿Tú crees que podrían tener una relación estable los dos? No sé. Que ni la conozco, no sé. Pero ya con lo que has conocido hasta ahora. Todo el mundo miente al principio. Guárdense eso. Ah, o sea, ¿tú mentiste? No, pero... Cada como le da la razón. Esta es la ronda final. Si ustedes regresan a la casa y ven a Pepe con otra mujer, ¿cómo reaccionan? Lo mato. ¿Qué signo eres tú? Sagitario. O sea, tú estás loca de bola. No, a este punto en el que yo he llegado, como con las relaciones, siento que simplemente me desaparezco y ya. Es muy difícil porque ella, no sé si simplemente escuchó mis respuestas y respondió. Y la número tres es... Me dio risa y es importante. ¿Alguna nena del public tiene alguna pregunta que quiera hacer? Ella quiere decir algo. Si te voy a tirar duro, número tres. Te pregunto si vamos a ver las notificaciones de tu celular. ¿Hay un mensaje de tu ex? No te creo ni miedo. Tiene las notificaciones desactivadas. O sea, estoy 100% segura como que me llamo Camila de que no tengo un mensaje de él en estos momentos. A ver, muestre. Muestre, muestre, muestre. No, 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 ¿por qué? ¿Ustedes creen que si Pepe revisa los primeros cinco chats de su WhatsApp, encontraría algo? ¿Estarían dispuestas a darle su celular en este momento? Pero es que yo te voy a explicar una cosa. ¿Son capaces de entregarle su celular a Pepe y dejárselo dos minutos cada una, sí o no? Sí, no, pero, o sea, es que, o sea, no hay problema. Pero no hay mi punto de vista. Vale. No, 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 pero sí o no. Y después da tu punto de vista. No, no se va a valer. Ok. Pero no lo voy a hacer, o sea, sí. Ah, o sea, no hay cosas lo que digo de trato. Hipotéticamente lo haría. Sí, yo te digo que me voy a realizar tu celular. Parece presidente. Dos minutos también me lo vas a soltar hacia la nada. Verga, lo que pasa es que yo trabajo con mi teléfono. Exacto, yo también. Entonces, es como, si me entiendes, o sea, es la privacidad de uno y pues es que yo atiendo. Pero te lo puedo asegurar que no tengo un chat con ninguna vieja. Exacto, yo también te puedo asegurar que no tengo un mensaje mía. Si no tiene nada malo, ¿por qué no serías capaz? Tú, número cuatro, tú, ¿dónde tienes la mano? ¿Te estás masticando las uñas? No. ¿Estás nerviosa? Sí. Él ya sí tiene chat. Repito, ¿quién de ustedes es capaz de entregarle su celular por dos minutos? Y se miran, y se miran. En el público hay alguien. Siento que me odia malo. Ya, ya, ya. Pepe, ¿tú serías capaz si estuvieras atrás de hacerlo? Si yo estuviera ahí. Sí. Sí, pero no estoy ahí. Pepe, ¿qué opinión tienes al respecto? Obviamente que el teléfono es algo personal, pero cuando hay un miedo detrás es por algo. Sí, pero o sea, yo diría algo más sensato, como que me valdría verga si tuvieran un chat porque ni las conozco. O sea, yo lo mostraría pues desde que no se metiera en ninguna conversación. Pero puedo hacer preguntas. Eh... La idea es ver por encimita. Eso lo que dije, ver por encimita. O en la lupita, poner palabras clave. Dime una cualidad que tenga alguna de ellas que para ti sea esencial. La del banquito me hizo reír. Y ella tiene muchas aspiraciones. Eso es cool. Yo no puedo estar con una persona que yo no admire. ¿Y tú crees que la número tres no aspira? Porque ella también dijo que quería lograr cosas. Verga, tú tienes buena memoria. Tengo una última pregunta. Ok. Cuando mamán huevo, mamán cu. No. Realmente, si a mi pareja le gusta, no tengo problema. Ella no. No. Bueno, ya perdiste. Ya perdió. Ok, número tres. Vas a salir. Hola. Pues es la pena. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te sientes, Camila? Ah, te da pena estar enfrente. No, 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 espérame. Eh, sí, obviamente sí me da pena. No, yo quería venir a parcharme, a conocer. Yo sabía con qué intención venía. ¿Cómo así? ¿Pero qué dijiste? Espérame, ¿qué dijiste? ¿Qué opinas, Pepe? ¿De qué? ¿Te arrepientes de tu decisión? No, no te arrepientes. ¿Crees que la decisión viene? Es la primera vez que responde a esa pregunta. Ok, número cuatro. Llegaste muy lejos. Felicitaciones. Por el outfit y por la respuesta. Y mereces haber llegado hasta este punto. Pero falta algo importante. Porque puede estar muy lindo el empaque. Pero tal vez no me guste el producto. Y es válido. O tal vez yo no le guste a ella. Y si los dos se gustan, ¿tendrían una cita hoy mismo? Estoy ocupado. ¿Con otra? No, la verdad no. Yo no ando con culos en la calle. La calle. ¿Qué dices? Apuntado. Ok. Cuatro a la cuenta de tres. Vas a salir por debajo del telón. Uno. Uno. Dos. Dos. Tres. Ya puedes voltear. No quiero voltear. Ya te puedes voltear. No te he visto. No te he visto. No te he visto. Pero esto es muy feo, marica. Este video es muy feo. Bueno, ya. Volteos. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. ¿Y tú? Increíble. Me pareces increíble persona. Pero no eres mi tipo físicamente. Un placer. Este video uno tenía que quedar como un hijo de puta, ¿verdad? Esa es la idea de esta mierda. Es válido. Es válido. La sacaste desde que yo. ¿Por qué estás nervioso? Tu energía es chévere, me gusta. Que le devuelva el collar. No. Sí, me encantó esto. Súper. ¿Te gustaría regresar a alguien del set? Eso nunca lo he hecho. Esa es la primera vez que lo haría. ¿Regresar a alguien? Sí. ¿Son de qué? ¿Hacer qué? No, no. No, no. De regresar. De que probablemente ustedes pudieran tener una cita en algún momento. No, pero si no quieren, no. Si va a pasar, ninguno de ustedes se va a enterar. Que le hablan a todas, hijo. No, pero si no quieren tener una cita en algún momento.